Música Aquí estamos los rumberos que venimos a rumbear Si el quinto quiere llamar a no, invitamos a gozar Solo queremos saber si aquí está Chambéleque Ese rumbero moderno que quintea como es Chambéleque la rumba buena, la rumba buena es pa' vacilar Chambéleque, manito, chambéleque, no hay na' Eh, paparupacumayé, ochaquiniguacumayé, ruapá Chambéleque, manito, chambéleque, no hay na' Ay, ¿quién ha visto pepillo blanco con joya de obatala? Chambéleque, manito, chambéleque, no hay na' Eh, a la ola, 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 a la ola, 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 bozá Chambéleque, manito, chambéleque, no hay na' Ay, chambélele, la rumba se ha puesto ahora Que cuando hay que zapatear Chambéleque, manito, chambéleque, no hay na' Eh, chambéleque, la rumba buena, la rumba buena acaba en sonar Chambéleque, manito, chambéleque, no hay na' I, le, i, le, i, le, i, le I, le, i, le, i, 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 i